A ver, por 8 tío, están en el azul. ¡Por 16! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me jodieron la existencia! Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial con Lina y con Dani. ¡Hola Dani! ¡Hola! ¡Corre Agus, que se acaba el tiempo! Quería saludar a la gente. Pero bueno chicos, dejen muchos de los like, comenten y suscríbanse al canal. También al canal de Lina, también al canal de Dani, también al canal de Meli, también al canal del señor perezoso de cualquier persona. Y ahora sí, vamos a arrancar. ¡Respira, respira! El señor perezoso tiene que este juego que me trajeron. ¿El señor perezoso tiene canal? Es un hobby imposible y tiene 7 minutos para terminarlo. Si lo terminas, eres un proazo. No es imposible. Es 99,9% imposible. ¡99,99! ¡No! Ahí está, ahí está. Dale August, tú puedes. No, me caí, me caí. Sí, pero me voy a caer, me caí. ¿Pero qué no ves esto? No, no, no. Lo dije y pasó. Chicos, esto requiere de mis manos mágicas para... Me voy a sentar bien. Yo estaba como relajado todo, pero me hizo enojar este juego. Ahora sí, vamos a arrancar bien. Dale, dale. No, me cago en todo. Es difícil, es muy difícil. Sobre todo esta ronda que nos tocó es muy, muy difícil. Y este maldito... ¡No, August! Estamos cayendo juntos. Sí, la verdad que sí. Mirá, chicos, seguíme. Estoy atrás tuyo. Estoy atrás tuyo. ¿Dónde estás? Oh, mira. Os hago un tit... Al cabo... No, no, no. No nos hagas el tutorial, eh. Porque no te salió. Ahí está, eh. Listo, ya. Dale, chicos, movete. Y hay alguien que se la pasó. Hay alguien que se lo pasó. Hay alguien que se lo pasó y ahora el tiempo cuenta por dos. Yo no puedo entender cómo alguien se lo pasó. Dale, dale. Perfecto, yo me lo voy a pasar, Lina. Yo me lo voy a pasar. Me cago. Dale, chica. Loco. Ahí está, perfecto. Dale, August. Tenés cuatro minutos nada más. Dale. Muy bien, bien, bien. Y ahora hay que ir y subir ahí. Y ya. Ah, bueno. Este no está tan difícil como el otro. Y ahora me caigo. ¡Ay, Dios! Eso me dolió. ¡Casi! ¡No! 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 ¡No, August! Nos caímos los dos. Creo que me... Estaba bastante bien. Lina me está copiando. Se queda al mismo tiempo que yo. ¡Dios! Sí, sí, parecí ese. Pero no. Solo me muero porque... Porque somos malos. Porque soy mala. Y esta está difícil la ronda. Sí, sí, sí. En serio. No puedo creer cómo morí. Si estaba tan bien. ¡Dios! ¡Dale, Dani! ¡Eh, August! Mirá, igual. Mirále. Mirále el lado positivo. Es verdad. Llevamos al nivel dos. No puedo creer. Este era. No soy un probazo. ¡Dale, dale! Están boñando acá. Claro, nosotros tenemos la estrellita. ¡No! ¿Por qué grito? Porque... Porque Dani gritó. Así que... Chicos, hay otra que solo ha pasado, pero no quiere dejar contar el tiempo. Y es como... ¡Poner por cuatro ya! Sí, es verdad. Total, ya estamos muertos. Este es suficiente para mí. Por favor, te lo pido. Ay, Dios. Faltan dos minutos igual. Dos minutos y cambia la ronda a otra, eh. Estoy muy enojado. O sea... Estoy demasiado enojado. Este me lo paso. Me lo paso, eh. Me lo paso. Este... Este obis siempre logran sacar lo peor de uno. Los obis logran sacar lo peor de uno. Creo que es... ¡No! ¡Me caí! ¡Ah, pringada! Vos también. No, yo estoy arriba. Sí, pero te caí hasta llegar hasta ahí. No, yo estoy arriba. Soy un campeón. He ganado. Hay dos personas que ganaron y acá nosotros que no podemos pasar del segundo nivel. Y una vez que pasas, se cayó Dani. ¡Ay! Por ocho, chaval. Han pasado cuatro personas. Ya está, chicos. ¡Para, para, para! No, no, no. Chicos, estoy más lejos de lo que había llegado y terminaron. Lo cambiaron. Lo cambiaron. Ok. ¿Dónde estás, August? Vamos, August. Ahí está. Cuidado con los láser. Chicos, ustedes, estoy muy enojado. No saben la... No sé si les pasa a ustedes y todos los que están acá viendo y escuchando. Pero yo me enojo. Se enoja. Y cuando me enojo, tipo, mi nivel máximo de concentración es sentarme para adelante pegados los ojos a la pantalla. Algo así es. ¡No! ¡No, Dani! ¡Te vi morir! ¡No! ¿Por qué he muerto si no he tocado? ¡Caramba! Yo también, Augusto. ¡Ve cómo te he despedazado! ¡No! ¡Pero si no toqué! ¡No! ¡Toqué! ¡Maldita sea! Ve, yo te dije que no tocas y esto es una trampa. Yo creo y digamos que... No, yo creo que igualmente el problema de esto es básicamente que es demasiado difícil. Y encima no tiene checkpoint, lo que lo hace más difícil es que esto me está poniendo nerviosa. Son medio destapados igual a algunos, eh. ¿Lo pasaste, Dani? ¡Toma! Eh, bien, bien. Yo también lo pasé. Perfecto, perfecto. Dale. Hay gente que ya está cerca. Mirá, hay gente que ya está en el tercero o cuarto nivel. Pero es que hay gente que es muy viciada. Ya se lo están de memoria. Pero igualmente. A ver. ¡Dale! A ver. Ahí voy para arriba. ¡Toma! Bien, Dani. Estamos juntos, estamos juntos. Dani, Dani, Dani. Ok, pude pasar. Cuidado, eh. Estamos en el amarillo. Aquí. ¡No! Este es re complicado. ¿Qué es? Tienes que ir saltando. Ok, yo estoy en el amarillo. No, 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 no. Ok, estoy en el amarillo. Ya hay un por dos. Ya hay un por dos. No me jodas. Tío, ¿pero qué pasa? Hay dos personas que se han pasado tres. ¡Tres! ¡Tres! ¿Pero qué me están contando? Me morí. Estaban en el amarillo. En el lugar de ese nivel imposible. Que fue más difícil de todos. Pero no, pero es que hay gente, eh. Hay tres personas que ya se lo han pasado, pero que no agarran el por dos este. No, 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 pero... Sí, no entiendo por qué. Usan robux. Usan robux para tener alas. Igualmente se enojan. Miren, la gente, si lee en el chat, la gente se enoja. Dice, ¿por qué aceleras? Ah, sí. Eh, le pregunta. Y dice, los que aceleran son idiotas. Tipo, están re enojados. Yo si lo gano. No quieren que les... Si lo gano, voy a acelerar. Sí. Capaz que por eso la gente no lo hace. Ah, puede ser. Capaz que la gente no acelera para que otros no se enojen. Y después, cuando falta poco, ya se les gusta acercar. ¡No! ¡Pero me cago en todo lo cagable! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, no. Tú hay que ir saltando ahí, Dani. Hay que ir saltando. Hay que ir saltando ahí. Esa parte amarilla. Sí, pero es que lo malo es que no puedes poner la pantalla muy arriba porque como que te tapa otras cosas. No, no sé. Creo que voy a alejar la cámara en esa parte. Voy a hacer eso, eh. Voy a hacer eso. Vamos, Lina. ¿Dónde está Lina? Ay, pasé lo del coso. Yo estoy en el amarillo, pasé lo del globito. ¿Pasaste lo del sol en esa pelota que parece un sol y te mata todo el tiempo? Sí, lo pasé. ¿En serio? Ay, qué suerte. No sé cómo hice. No pregunten. Lina pro gamer. A ver. Estoy en unos cubitos. A ver, a ver, a ver. A ver. Soy la que más lejos llegó hasta ahora en este. Bien, bien. Sí. Estoy en el tercer nivel. Aleja la cámara, Dani. Aleja la cámara. Ok. Estoy en el celeste. ¿Qué es esto? ¡Toma! Lo pasé, Dani. Lo pasé con vos. Lo pasé con vos. Perfecto. Cuidado, eh, a gusto. No han activado el por cuatro. Qué malditos. No, no, no. Qué malditos. Qué malditos. Qué malditos. Ahora, ¿ves? Esperan hasta ahora. El por ocho, tío. Por dieciséis. Sí. No, no, no. No, no, no. Sí. No. Me jodieron la existencia. Estaba en fulgidad. Sí, confíste el video. Literal. Estaba viendo cómo terminaba. Este video va a estar todo saturado. Dísten que va a matar la cucha. De todos los gritos enojados. Qué abus. Que este video va a estar todo saturado. De todos los gritos que estamos haciendo, Dios. Sí, todos nosotros enojados gritando. Este video, sí. Joder, me he quedado trabado. Me he quedado trabado. Mira esto. Qué onda esto. Yo voy a morir. Dale. Perfecto, perfecto. Dale. Perfecto. Uno más. Dale. Bien, 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 bien. Lo estoy pasando, eh. Dale, dale. Ay, Dios. Este juego es genial porque saca a los peor de nosotros. Sí, sí, sí. Sí, mal. Acá nos damos cuenta, tipo, quién es el que se enoja más. Ok. Vamos, vamos. Dale, chicos. Nos enojamos todos, o sea. ¡Ey! Me trabé. No me caminaba. Ok. Yo estoy por pasar. Dios. Ahí está. Ok. Ok. Venga, hombre. Pero sí, me he pegado. Me he pegado. Me he pegado. ¿Qué? Dani volvió a morir en los lásers. Yo acabo de pasarlos. Yo estoy en el panel de la mesa. Cuadradic. Mira, no voy a decir. No voy a decir mi opinión de este juego para que capaz me encerrara. No puteés tanto. No puteés tanto. No, no, no. Pero no me puteás. Dios. Para dónde toque. Como que no. ¡Ay! ¡Pero venga! ¡No! ¡Pero venga! ¡No! ¡El amarillo es un dolor de cabeza, chicos! Estoy en el amarillo. Estoy muy concentrado. Ya estoy. Ya no pasa el violeta. Yo me voy a ir, eh. Estoy invitada. ¡Dale, dale, llego! ¡Llegué! ¡Llegué, llegué! Pasé el amarillo. No, todavía no. Ay, no. No lo pasé todavía. Es verdad, está ahí. ¿Y ahora? ¡Eh! Lo pasé, lo pasé, lo pasé. Augusto se está saltando. Como que quiere llegar. Ahí lo pasó. ¡Uy! ¡Pero este es imposible! ¡Chicos! ¡Es imposible ese! ¡Me vuelvo loco! ¡No, no, 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 no! No lo toqué. No lo toqué. ¿En serio? No lo toqué. Yo creo que... Te moriste. La verdad, este juego ya no me da bronca. Ya pasé. De la etapa del enojo, ya pasé la resignación de largarme a llorar. Creo. ¡Ah! La resignación. A querer llorar de esto es imposible. Es como si... Yo estoy en el amarillo y quiero... Y no entiendo cómo pasarlo. O sea, sí entiendo. Es como un borracho el lobby. Tipo, vas pasando por diferentes etapas. Ok, estoy en el amarillo. Cuidado. En el amarillo. El amarillo y ir bordeando todo. Encima tarda mil años. O sea, es re lento. Para mí, sí. No sé. No... Sí, ese es el problema. Y yo me morí porque... Porque el motivo va. No, el problema es que, claro. Es que tienes que hacerlo re rápido. Claro. Porque en la que te paras a pensar te moriste. No, 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 no. Claro. Es como joder. Pero tío, ¿habéis visto que hay gente que está a punto de pasárselo ya? Sí. Pero qué onda con esa gente. Pero este es más difícil. Porque tardaron en pasárselo. A mí me estafaron, chicos. A mí me estafaron. No toqué el azul y me lo contó como si me lo tocó. Malditos. En serio. No lo toqué él. Te juro, apostaría todos mis Robux, eh. Cada vez que dicen mal... Apostaría... Cada vez que dicen malditos, no sé por qué. ¡Malditos! Yo me voy a morir. ¡Ay, chicos! Por acá. ¡Ay, Dios! Estoy en el amarillo. Estoy en el amarillo. Vamos de vuelta. ¡Ah, tío! Te veo, te veo ahí. Te vi que lo pasaron. Por una vuelta oportunidad. Por favor. ¡Dios! ¡Dios! Necesito fuerza. Esa chica me pasó como si nada. ¡Y no lo toqué, chicos! ¡No lo toqué otra vez! No, chicos. Ya está. Cierro el video acá. Dejen muchísimo... Ya está. Ya está vos. Dejen... Dejen muchísimo... A la mitad le inocaba a Agus por un juego. ¡Malditos! Ahí está, pero bueno. Dejen muchísimo like y suscribanse al canal. Ya está. No, no. Ni siquiera me estoy. Me voy muy enojado a llorar en un rincón. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!